¡Hola! ¡Buenos a todos! Vamos a continuar con XCOM 2 y definitivamente el último día, no hubo que usar ningún cheto en absoluto, nadie usó chetos, nadie tuvo que bajar atrás en el tiempo y como viajamos atrás en el tiempo se lió parda, pero el caso es que tenemos dos días y doce horas definitivamente legales, sin nada raro, para atacar la cosa esta, la instalación alienígena y estoy casi seguro de que van a salir enemigos nuevos, imagino que esta misión será similar a una de las de muy difícil, o sea que vamos para allá, directamente, sin más preámbulos, sin usar ni... ¿difícil solamente? Vaya, me siento ligeramente estafado, pero vea, me siento un poco emocionado, no te voy a mentir, a ver, no sé a quién tenemos que llevar, ¡ah! Se me debilitaron un par de personas, a Neo lo puedo llevar aunque esté entrenando las cosas del alma, pero no sé si debería, aquí a NuRivs, no estoy muy seguro porque las poderes mentales que tiene no son gran cosa y no tengo las armas super láser infinitas, o sea que yo creo que la siguiente partida en todo caso, pero bueno, ¿sabes qué? Autocompletar pelotón, no me canso de pensar. Emily Blunt, ¿tú quién eres? Dos... tengo dos granaderos, tengo a dos hacker, tengo francotiradora y tengo a Morgan Freeman, o sea que yo creo que, yo creo que estamos bien, porque imagino que habrá robots, tiene que haber robots para hackear y a ver si alguna vez los hackeamos de verdad, por amor de dios, y... las granadas las tengo que mejorar, y qué más, qué más, qué más, este es tacheto, la otra es tacheta, las granadas son una mierda, ¡ah! He puesto un mod nuevo que me dice las estadísticas de la gente, luego eventualmente alguna, tiene 106 de puntería más 15 solo porque sí, y aquí, ¡ay! No se ve lo que me da la ventaja de movilidad, pero bueno, puedo ver las ventajas de la gente para planificar las cosas, no me lo puedo creer. ¿No está Kim Jong-un? Espera un momento... Sí, está Kim Jong-un, está el melón. Está Kim Jong-un, Kim Jong-un no puede faltar, tenemos que ir dominando el mundo desde Corea poco a poco, está el melón. Pero esto es útil y puedes ver las estadísticas de hackeo y todo eso, o sea, que si necesito hackear a la gente, luego desarrollo un objeto dentro de poco que lo de hackeo tendrá que ver, lo de piratear tendrá que ver, así que... creo que a esta le tendré que poner esa movida. Lo malo es que Kim Jong-un y esta están sin voluntad, literalmente con cero de voluntad, cuando les quitan mucha vida en varias misiones seguidas o cuando les quitan o están a punto de morir en una misión o lo que sea, a veces pierden la voluntad, literalmente. No tienen ni putas ganas de venir, pero si superamos una partida sin que le hieran, creo que es lo que hace falta. Recuperan su voluntad y están todos estupendos y sale todo de verdad de deporte. Se quieren muchísimo más a sí mismos y entonces quieren más a la persona que tienen a su lado y entonces sale todo de verdad de deporte. Vamos a ver si tenemos algún modificador más, pero como no desarrollo granadas ni desarrollo nada porque he hecho las cosas al revés y con los pies, pues no tengo objetos para ponerle a a nadie, lo cual es bueno y no hay mucho más que pensar. ¡Vamos para allá, copón! Ahí va, espera un momentico. Sí, empezar misión muchísimo. Voy a... ¡Ay, no puedo! Creo que tiene vídeo esta misión. ¡Ah, no! Se me ha quedado la pantalla en negro. Si ganamos las misiones estas importantes, por cierto, sí. Se quitan, me parece, que dos puntos de la cuenta atrás y tenemos dos al ladico. Creo que vamos a ir a por las dos. A lo loco. Vamos a joder el proyecto Avatar Toddy una. Y a tomar por saco. Pero necesito desarrollar mis armaduras nuevas ya y las armas también. Tenemos que empezar a mejorar. Tenemos buenas armaduras, pero empiezan a quedarse un poco viejunas. Porque hay más enemigos que van a salir. Dentro de poco. Estas misiones en realidad no son súper, súper difíciles. Pero, por cierto, tenemos que colocar cargas X4 como si fuera una estatua esto en la base. Y tienen que llamarse X4 porque tenían que hacer el anuncio. No podían ser C4. Los C4 son demasiado mainstream. Bien. Pues, Morgan Freeman. Tú no eres Morgan Freeman. Infíltrate, aunque todavía no tienes lo de infiltrarte dos veces. De hecho, no te lo voy a poner. Tengo que correr y disparar. Eso sí. Y eso va a ser bueno. Pero corre hasta acá, que es lo peor que puede pasar. Suele haber enemigos patrullando por fuera. Y suele haber torretas. No me extrañaría nada. Este es un sitio para francotiradora que te mueres. Y, oh, Dios mío. El juego está yendo fluido. No me puedo creer desde el parche. ¡Ay! Una cosa que ha pasado. ¡Ups! Yo no he sido. No hay nada en ventana ni nada. Es mentira. No tenéis pruebas. Y esta vez está con el tamaño que tiene que tener. Que lo iba a comprobar un momento, pero digo... Hay vídeo y no cambié la resolución de la pantalla. Está todo bien. Todo estupendo. Todo magnífico. Nicolas Cage sigue capturado por ahí. Yo creo que se ha vuelto colega de los alienígenas como el otro. Y ya está. Eso es lo que está pasando realmente. Bien. Esto... A lo mejor no lo encontramos aquí de parranda. A lo mejor esto es un bar alienígena. Y todo el... Todas las investigaciones alienígenas, estas super chungas, en realidad están utilizando ADN humano para crear la bebida perfecta. Y se van a poner ciegacos. Están 20 años han tardado en desarrollar la bebida, pero no tenían una bebida o mierda. Los alienígenas hayan cambiado el diseño. Pero estos monstruos no son mejores que los que combatía mi padre. Están queriendo crear la bebida perfecta para celebrar que capturaron la tierra hace 20 años. Hasta ahora no la han podido celebrar porque no tenían una bebida suficientemente potente y necesitan chupar ADN humano. ¿Qué coño es esto? Es verdad, tengo poca voluntad con esta. Estos dos no van a ser fiables. Kim Jong-un y esta no van a ser fiables. Pero Kim Jong-un honestamente solo tiene que ir a casa a tirar granadas. No hace falta mucha voluntad para eso. Eso se hace sin ganas. Las granadas se tiran sin ganas. Y creo que voy a intentar asegurar este edificio porque hay zonas para campear mucho y bien. Pero primero mi francotiradora se va a poner en el árbol, yo creo. Que seguro que puedo dispararles ya porque tiene 100.000 millones de puntería esta macheta que ha hecha aposta. Pero los arcontes estos son... Ah, son un arconte y dos serpientes. Qué enemigos más entretenidos. El arconte, igual que las serpientes, pueden esquivar. Entonces tiene 100%, pero no. Te bailo y ya no me hacen nada. Hijo de perra. Lo que podría poner es una zona de eliminación, pero más tarde. Por ahora, vamos a abrazar el árbol y el siguiente turno haremos las cosas de hacer. Vamos a coger posiciones... A ser posible, podríamos coger posiciones en altura. Y el siguiente turno tiro granada, la gente en guardia, les hacemos unos cuantos agujeros y ya está todo guay. Y este es nuevo. No sé si a lo mejor es de algún diseño de algún juego de los originales, pero... No recuerdo las serpientes, son de los juegos originales. Pero el arconte este creo que es nuevo. Creo que es literalmente nuevo. Lo bueno es que va cuerpo a cuerpo generalmente. Puede disparar, pero le gusta muchísimo meterse en los fregados de cabeza. Y eso quiere decir que ponerse en guardia contra él es muy bueno, porque el tío se va de las coberturas para liártela. Guardia con pistola, por ejemplo. Guardia con pistola. Pero lo de poder ver las testigas de la gente mola un montón. Lo que a lo mejor haré algún año de estos será poner... Porque hay mods... Porque han quitado... Es una cosa súper rara. Han quitado todo lo de la segunda oleada en este juego. Y había cosas de segunda oleada que eran cojonudas. Y seguramente lo de que los soldados sean todos distintos, porque cuando te los traen nuevos a los soldados a la base son todos iguales. Lo de crear diferentes y eso más lo de poder ver las testigas de la gente puede ser súper útil para hacer cosas ahí entretenidicas. Pero bueno, eso ya a lo mejor yo por mi cuenta haré muchas movidas. Y lo que voy a decir antes es que ANSAC... Hoy es el día... Hoy cuando hacemos el live stream no cuando se suba el vídeo que Dios sabe cuándo será. Pero... Lo he visto en XCOM1. Pero te refieres a XCOM1. XCOM1. No... 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 No el reboot. No... Enemy unknown, ¿verdad? A mí no me suena. Las serpientes sí, pero el bicho ese no. Bueno, sea como fuere. Voy a correr para adelante con la tía sin voluntad por si la ven que le echemos todos la culpa por no tener voluntad y... echarle la culpa de todo. Y que le creemos un trauma y no supere nunca lo de la pérdida de voluntad. Pero no. No se han movido del sitio. Están patrullando un poco a lo vago. Probablemente están aquí afuera de botellón. Y ya está. Pero... Han sacado hoy el primer DLC que son los hijos de la anarquía que son gilipolleces para personalizar a los personajes que en realidad no tienen nada de historia ni tienen nada de nada. Pero oye... El... No está mal. Creo que aquí me van a ver. Creo que aquí me van a ver de forma directa. Debería dejar un cono por si acaso. Vamos a dejar una zona de eliminación. La zona de eliminación laguea esto muchísimo pero bueno. Y vamos a hacer los movimientos arriesgados. Y el DLC tiene personalizaciones. A lo mejor las muestro un poco ahora después. Pero es que esto es más importante. Hay que... Joder el bar. No me han visto bien. Porque a veces aunque no estés dentro de la zona se te ven directamente es como oye que te hemos visto. Tampoco te pases. Pero tú te puedes quedar en guardia bastante bien. Morgan Freeman me gustaría que siguiera infiltrado. Como siempre. Así que creo que tiraremos granadas. Darko tú te vas a quedar en guardia. Sabes por qué. ¿Qué porcentajes tenemos? Buenos porcentajes. Me gustan. Porque Molón va a tirar la granada que tiene poca voluntad. Y seguro que así se anima. Es un regalo de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños King Jonun! Puedes tirar granadas. Y me parece que el fuego no estoy seguro porque parece como que flotaran los arcontes de las narices. Pero les voy a tirar una granada incendiaria por si las moscas. Que a la serpiente seguro que las puedo joder. No puedo llegar más lejos lo cual es malo. Lo tenía que haber movido más para adelante pero bueno. Un poco tarde. No he dejado en guardia la mitad de la gente. ¿Qué cojones hago? Pero esa serpiente está muerta. Esa serpiente hace falta que la disparéis. Aunque lo vais a hacer. Se me ha olvidado dejar en guardia a la gente. Menos mal que esta sí la ha dejado en guardia pero ha sido un despiste gordo. Ha fallado. Si se ha fallado la serpiente no te preocupes. Esa serpiente está muerta. No os preocupéis por ella. Ahora el arconte. Wow. 8 de daño. Me gusta. 6. Pensaba que era 8. ¿A qué has matado? Creo que ha disparado a la otra serpiente. Creo que la otra serpiente la ha exterminado. Sí, mírala. La otra serpiente está remuerta. Y esta serpiente aunque parezca que está viva está muerta también. Es lo que mola de quemar a la gente. Así que ahora Donnie Darko que se me ha olvidado muchísimo, tío. Ponerte en guardia que decía que lo iba a hacer vas a bajar y le vas a disparar al bicho ese. O de hecho a lo mejor ni vas a bajar. Con 91% ni siquiera vas a bajar. Vas a dispararle desde ahí arriba. Bien, fabuloso. Maravilloso. Porque a lo mejor ahí me ven y además está el fuego. Y ahora vamos a hacerle el vacío a la serpiente. Súper violento. Siempre que no me vean vamos a ponernos por aquí que no deberían verme. ¡Morgan Freeman! No he visto nada. Y el resto poneros en posiciones pero ignorarla totalmente. Esto es súper triste. Esto es súper falta de respeto a la serpiente. Pero ni puto caso que la vamos a hacer. Vamos a coger esta otra cobertura tal vez. ¡Oh no! Hemos dejado a la serpiente y va. Yo creo que no porque el fuego está a la 4. No sabía que podía quitar 4 el fuego. Supone que quita de 1 o 3. A lo mejor lo han chetado. Sería lo que faltaba. ¡Ey! Hola. ¡Hala! La tiesta sigue a lo suyo. Pero dale. 41 solamente. Mira que tienes mirillas hasta en el ojete. Por Dios. Esta sigue. A esta dejarla sola. Creo que ha matado a uno. Deja un poco para los demás. Egoísta. Dios. Creo que he matado a dos. He matado a dos. Con la mierda del cono. Que no está cheto. Apenas. Creo que tienes que recargar, ¿verdad? ¿Cuántos disparos ha disparado en ese turno? Todos. Es que no ha dejado una bala recarga. Cuanto antes mejor. Y luego vamos a ir al edificio ese, me parece a mí. Así que arreando. Qué gerundio. ¿Y quién queda y dónde está? Que me lo he perdido. Porque está tan por aquí adelante que no lo veo. ¿Quién está más adelante? Joder. No hay ninguna cobertura buena para ponerte. Así que tendrás que no poder disparar este turno. A las malas tenemos a Morgan Freeman para sacarnos de un apuro delante. Pero creo que está en su pueblo. No, no, no. Guardia no, por Dios. Aquí y luego en guardia. Sí, pero a la francotiradora le hemos puesto prácticamente todo lo mejor que le podíamos poner. Salvo el arma. La francotiradora no va a necesitar muchísimo más en la vida para triunfar. Mierda, no sé dónde está. Creo que se escondió por aquí, pero claro no lo veo. Y no me gustaría ponerme una posición en la que me flanquea Morgan Freeman así que vendré para acá. Si me descubren tengo que correr y disparar. Uh, hola. No me habéis visto. Estoy escondido. Soy Morgan Freeman. Nadie puede ver a Morgan Freeman. Pero yo a ellos tampoco. Wow, un 90% es tentador casi. Con correr y disparar podría, pero no esta vez. Te quedas en guardia por si te descubrieran. Si a algún tonto se le ocurría subir para aquí arriba que se ve una sorpresa que a veces pasa. Las mejoras, las culatas y todo eso que les pones a las armas si se las quitas se destruyen pero si mejoras el arma se reequipan automáticamente en el arma nueva. Eso es bueno. Darko vamos a ver si viéramos algo. Tendremos que dejar aquí a Topperroquiski en guardia y ahora cuidado con avanzar. Tú a ver si se te pasa la depresión por dios que le has prendido fuego a la gente y eso ha sido entretenido para todos los implicados. Lo movimos hacia para adelante no quiero que reciba disparos porque si no la voluntad no la va a recuperar nunca. Eh, hola. Uh, creo que va a salir ardiendo el árbol. No, no, pero se está encer... ¿Cómo ha llegado el fuego aquí arriba por amor de dios? Por lo menos sabemos dónde está el tonto ese y están pidiendo una granada para abrir la zona esta. Me pregunto yo si el pilar este me lo cargo fracasaré la misión por no poder poner la X4 específicamente en este pilar. No, ¿será que no hay más pilares para ponerlo? Por si acaso no lo voy a intentar probar pero sería una tontería muy grande. Hay objetos para coger es que no llego. O sea, podría llegar con Morgan Freeman tal vez pero no estoy seguro sacrificando su posición. Con Morgan Freeman llego porque tiene la ventaja de correr como un descosío pero lo van a ver. Y eso es una auténtica jodida lástima porque si vengo aquí me ven. Y si me ven veo a los de dentro o sea que tengo que planificármelas con el resto de gente para matar a ese tío para poder mover a Morgan Freeman y probablemente las granadas van a ser la solución pero voy a ver a los de dentro casi inevitablemente. Todo por querer coger eso de ahí. A lo mejor me la voy a jugar demasiado por querer coger cosas. Es que no va a haber otra forma de no lo muevas pero es que nadie más puede llegar a coger la chatarra. Nadie más. Está justo suficientemente lejos. Solamente Morgan Freeman podría coger la chatarra. Y la chatarra hemos visto que es buena. Sobre todo estamos en una misión de la historia. Tal vez la chatarra que me dan sea buena pero el alien que maté para que me dieran la chatarra no era espectacular. Así que ahí está el zombidilema. Tenemos un mutón un arconte y me parece que había una serpiente o algo así ahí dentro. Y los arcontes son cachondos. Se mueven bastante corren bastante. Ah no Darkotub no perdona. Lo que a lo mejor voy a tener que dejar la francotiradora aquí pero me parece que el árbol me tapa toda la visión. Tengo que moverla y a ver si ve al otro grupo. Pero si los veo a lo mejor no me conviene porque a lo mejor se agrupan y les puedo tirar una granada mejor. No, no veo a nada. ¿Son dos mutones? Por lo menos no son mutones mejorados y esto no debería cargarse el pilar. El rango apenas llega a esa pared. Pero voy a abrir la pared y probablemente voy a ver gente. Así que de todas formas a lo mejor no voy a poder pero como solamente he movido a uno y este va a disparar creo que puedo defenderme de esto. A lo mejor no voy a poder coger el objeto es lo único pero voy a tener que desvelar a Morgan Freeman y la voy a liar parda dentro con Morgan Freeman con correr y disparar. He visto a alguien pensando que la gente aún está ahí atrás no los he visto. Eso es bueno. La otra idea es tirar la baliza de imitación y correr con Morgan Freeman para allá. La baliza de imitación lo que pasa es que contra dos mutones y un arconte va a morir. Solamente conseguiré desviar unos cuantos disparos pero creo que es el momento de utilizar la baliza de imitación. Me temo. Porque me gustaría coger ese objeto y que la gente no sufriera daños a ser posible. Estoy aquí totalmente. Por lo que sabéis estoy definitivamente ahí. Ahora, la baliza lo más cachando es que la baliza tiene visión y activo a este equipo aunque quiera o no. Pero bueno, lo bueno es que van a ir a por la baliza lo malo es que los he activado. Ah, mierda. Me ven a Morgan Freeman de todas formas. Ojalá no lo vieran. Morgan Freeman de todas formas creo que va a ser el último movimiento pero está la cosa un poco precaria. Espero poder llegar con otra granada para por lo menos quitarles algo de vida y armadura. No, a Morgan Freeman no a los aliens. Malo. La baliza por la cubierta ha sido ahora más. ¡Nop! Eso lo han arreglado en el último parche. Si pones a la baliza no puedes poner la baliza cubierta ya. La baliza está siempre así ahora. Sacrificándose por la patria. De hecho han deschetado tanto la baliza que ya no puedes ponerla en cobertura y ahora los alienígenas tienen 100% de disparar 100% de acertar a la baliza. O sea que la baliza ahora se destruye enseguida. Antes podía esquivar disparos y hacer el moñas. De todas formas lo de esquivar disparos si está en una posición de mierda deberían haberlo conservado. 100% siempre es porque sí. Porque así se la van a cargar seguro. De hecho le meterán críticos ahí para aburrir seguro. A ver no me voy a poner a distancia de granada a la gente. Vamos a dejar a la gente en guardia que el arconte querrá correr hacia la baliza. 100%. Totalmente 100%. porque sí. Si le puedo poner protocolo de ayuda a la baliza es una cosa que a lo mejor descubrir. Baliza ¿puedo ayudarte en algo? Vaya que sí puedo. Porque al señuelo si le pongo el escudo a lo mejor le quitan menos vida a lo mejor aguanto un poco más. ¿Sabes qué te voy a decir? Voy a utilizarlo no veo por qué no. Por lo menos puedo proteger puedo darle defensa a mi baliza. Bien Morgan Freeman vas a tener que descubrirte me temo. ¿Sabéis lo que puedo hacer? Corre y disparar. Corre y disparar hasta donde cojo el objeto y por lo menos cargarme al general. Por lo menos que haya uno menos en toda esta tontería. Morgan Freeman estás en medio de todas las mamarrachadas. Buenos días. No podías ser más descarón y aunque quisieras. Cargador ampliado superior es útil tres balas más. No ¿era superior al máximo? Creo que sí. Y velocidad avanzada mira esto es para el otro. Asalto todos van a correr como locos. Fabuloso. Y ahora podría tirar también una granada para quitar más paredes porque me gusta quitar paredes o tengo un 90% de probablemente matar al tío este que tengo 66 de crítico o sea que cataplum. Menuda hostia mamá. Vale. Por lo menos un tonto menos. No era el más que más me pudiera fastidiar pero oye es un tonto menos que me marca la gente. La gente en guardia piensa ver algo vas a disparar generalmente corres como los locos. Daño 100%. Y creo que que me ha protegido poquito la defensa me va a llegar a atacar uno de ellos estoy casi seguro de eso. Este se va a cargar al... ¡Oh! Que fue allá. Bien. Por lo menos ha servido su propósito. Superior avanzada superior es la mejor y me han dado avanzada ¿verdad? Bueno qué lástima. ¿Cómo funcionan las matemáticas? La última vez que miré 100% era lo máximo ¿no? Salvo para mi francotiradora que se inventan los porcentajes pero ¿porque cuánto tienes de dispararle a la gente ahora mismo? ¿como 180% de darle? ¿o cómo va eso? 106 más 20 más 20 más su padre pero han fallado un 100% o sea que meten parches a las cosas por cierto esta ha perdido el drone se lo ha dejado ahí y aquí hace la gente lo que le sale de la minga o sea si no me voy a quejar no me estoy quejando que coste me parece muy bien que el juego los porcentajes se los invente hasta ese punto que ya no tiene ni sentido esto esta granada está pidiéndome que la tire vamos pero descarado justo le doy a los 3 es firaxis sacarán otro parche para solucionar los errores que han metido el nuevo parche eventualmente es inevitable bien me gusta que tengáis menos ah estos tienen furia de combate lo cual me da exactamente lo mismo porque nadie tiene armadura si me francotiraba tuve una zona de eliminación casi podía dejar a todos los demás rascándose las pelotas pero la francotiradora la última para solucionar desaguisaos y tu mata gente a ver si pierdes el estrés este postraumático que tienes creo que a este lo puedes matar venga échale huevos fabuloso crítico y todo vamos a acercarnos que el mierda se esquiva muchas cosas a ver morgan freeman se puede ocupar del mutón el problema de morgan freeman y el mutón es que no tengo coberturas buenas y puede que vea más gente puede que haya más gente metido en todo esto pero tengo correo y disparar podría escapar de ahí tal vez luego una ventaja para escapar de los fregaos buena pero en principio creo que tú vas a disparar a el arconte pero no lo vas a matar bien bien morgan freeman va a venir para acá y va a matar a ese debería flanquearlo no lo flanqueo te lo puedes tú creer ¿merece la pena gastar correo y disparar para asegurar que le doy yo creo que sí ahí lo gasté antes ¿merece la pena rajarle? tengo un 94% creo que merece la pena no me meto en ninguna cobertura granada ante la duda esto no falla y no tengo que dejar mi cobertura que las granadas ya no me joden para nada ya no pierdo los cadáveres ni nada aunque el cadáver tampoco me hace super muchísima falta y la francotiradora se puede ocupar del resto aunque por si acaso intentaré las coberturas son para los pringados 55% no me parece razonable esto no lo esquiva y tengo daño extra por la mejora así que a tomar por culo no tengo daño extra es el otro el que tiene daño extra tú tienes el arma mejorada pero no daño extra debería tener 100% con esta de todas formas pero quería haberla dejada en guardia por lo que pudiera pasar esquivará el 100% es la pregunta no vale crítico de no sabemos cuánto y muerte de las alturas me deja ponerme en guardia debería utilizar la muerte de las alturas para recargar yo creo que vengan que vengan todos los que quieran estoy estoy en la posición perfecta para que me vengan que vengan todos los que le salga de los huevos Morgan Freeman ya verás que bienvenida no tengo prisa estos son muertes gratis generalmente los refuerzos te joden pero a estas alturas es farmear experiencia se puede totalmente farmear experiencia vaya que si se puede la misión donde te ataca el ovni es muy buena para farmear experiencia si estás muy cheto pero a estas alturas creo que ya no voy a estar suficientemente cheto nada nada esto es gratis coger recoger los frutos de vuestro esfuerzo que cobertura ni que cobertura aquí y tú tienes el cono madre mía aquí no pueden salir vivo vamos me niego a creerlo o sea están más muertos que la hostia un robot y dos del palito un robot mejorado son nuevos tienen más armadura no le va a valer de nada hola son como una torreta pesada pero con patas y más vida se ha quedado en guardia la francotirada le da igual que te quedes en guardia ay no estoy seguro si le da igual que cabrón lo ha esquivado da igual si el robot se queda en guardia mejor a lo mejor lo puedo hackear piun 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 menuda fiesta tú estás muerto ya tírate al suelo por dios ha fallado un 92 en serio Morgan Freeman no falla esas cosas hola estás en guardia no me hace falta moverte moverme porque te voy a hackear ahora ¿quién era la que tenía más hackeo? voy a comprobarlo ¿sabes qué? que maza voy a intentar piratearlo con los dos si a las malas le meto el hincho de plomo y a tomar por culo si mi francotiradora no le importa la armadura controlar enemigo esta es la que tiene más pirateo va a ser más complicado con el otro vaya wow creo que es la primera vez que piratee a alguien no un momento creo que es la primera vez que pirateo lo que sea nunca pirateo nada una torreta piratee pero no es lo mismo ahora es mi super amigo vamos super amigo quieres poner las C4 tú o las X4 como se llamen te llamaré meneillos vamos meneillos a por ellos ¿sabes qué? voy a utilizar a un hacker para colocar las cargas porque puede que haya ventajas y los hackers tienen mejores posibilidades de aprovechar las ventajas puede que vengan otros refuerdos pero es más experiencia en principio tú lo vas a intentar y si no puedes recarga por Dios que puede que venga otra aliada de enemigos no pirateos es que no es piratear realmente es poner una bomba pero bueno recarga por si acaso no tenemos prisa y se me olvidó utilizar el escáner joder que la conseguí hace poco no me acuerdo que ventajas tengo o dejo de tener voy a ponerle por una zona céntrica por aquí por si la gente vuelve a aparecer por aquí pero esta partida va a ser gratis tú no puedes recargar ah sí la francotiradora se puede mover creo que aquí tendré mejores posibilidades de si vienen por algún otro lado y recargar pero vamos que con poner las cargas creo que aunque queden enemigos da igual el robot se puede despiratear el solo pero dudo que en el primer turno se vaya a despiratear creo que eso no puede ocurrir y Morgan Freeman yo que sé quédate en la pared esta por ejemplo y tú por aquí y recargar todos si podéis y quédate en guardia tal vez bien estamos listos sigue pirateado vale ¿quieres poner cargas C4? ahí tenía que haber utilizado la otra que tenía más pirateo pero bueno tal vez espera poner C4 solamente poner C4 verdad no hay ningún minijuego es plantar una bomba no sé en qué estoy pensando pensaba que robot ¿quieres venirte con nosotros? venga vamos ahí debería poner la zona de extracción un poquito más para acá para atrás para que la francotiradora pueda llegar que digan que no queda nada significa que no quedan torretas no estoy seguro creo que las torretas no cuentan como gente pero vamos no me voy a mover por una zona que no haya explorado ya tú ya estás lista para la recogida eso es bueno tú también muérete un poco más para aquí en algún hueco donde la gente podrá llegar un poco peor Frank me cago me falta un poquito CM ¿quieres venirte con nosotros? claro que quieres eres parte del equipo salvo que nos traiciones en lo cuyo caso me enfadaré bastante y tú tampoco llegas ¿no? vale pues el resto de la gente todos en guardia ¿me vas a traicionar? CM no seas capaz porque mínimo creo que los tienes hackeados un turno dos turnos pero vente con nosotros a la base aunque no se puede pero da igual un momento debería matarlo espérate un momento tengo que cancelar el turno porque si no todavía puedo extraer te iba a decir una cosa el robot evidentemente no se puede venir con nosotros pero estoy pensando que creo que lo debería matar porque no tengo ese cadáver y es una investigación más que honestamente no voy a llegar a hacer todavía pero es una investigación más casi seguro esto va a ser muy triste pero tenemos que traicionar CM luego vendrá su raza y se vengará de su muerte definitivamente pero no hay sitio en el avión para ti o sea que aunque me duela te voy a tener que traicionar pero muchísimo lo siento CM esto me duele más a mí que a ti aunque es mentira porque te va a doler más a ti 136% disparar disparar que es gratis ya me dirás como ya me dirás como ha fallado esa oye este tío explotará eso hay una forma de averiguarlo lo siento CM ha tomado por culo ahora si podemos irnos buen trabajo equipo teníamos un infiltrado pero nos hemos desecho de él si te vas y el CM sigue vivo como es parte de los aliados no cuenta y te dejan irte y no pasa nada pero tampoco hay ninguna ventaja por dejarlo vivo es una lástima pero bueno si no de todas formas a eso no sobrevive pero bueno es rojo y corre más pero su cadáver puede que me haga falta misión difícil pero es que a estas alturas del juego ha sido traicionado no va a volver a confiar en los humanos nunca más y eso va a ser a la larga malo para nosotros pero bueno no ha aparecido ningún enemigo nuevo bueno salvo el como se llame volador pero el volador no es lo peor que me puede aparecer a estas alturas del juego pero a estas alturas del juego tendría que estar haciendo misiones muy difíciles ya me van a empezar a salir y ya me han salido algunas muy difícil que solo sea difícil honestamente la hace fácil pero bueno buen trabajo equipo estoy ligeramente orgulloso de que habéis traicionado a un pobre e indefenso cm pesado solamente porque era pesado y porque era un poquito estomagante que estaba todo el rato nos vamos ya cuanto falta quiero ver vuestra base y todo eso que has comido pues a lo mejor tampoco hacía falta matarlo ahí os habéis propasado un poco también no te voy a mentir pero bueno he cogido cosas del suelo nadie ha sufrido daños todo ha salido mucho mejor de lo que debería haber salido no me lo puedo creer y la presión se nos quita de encima y apenas hemos tenido que utilizar chetos para ello por dios casi nada apenas estamos dentro de los límites aceptables de chetos cualquier persona en su sano juicio hubiera usado chetos también porque los chetos son buenos siempre y siempre hay que usar chetos chetos siempre el pobre solamente quería rebelarse molaría un montón poder de verdad hackear a un cem o alguna cosa y llevártela para ti a la base se tendría que poder y no sé si hay ningún mod para que se pueda hacer eso pero si no lo habrá seguro y si debería porque tendría que molar poder capturar gente que pasaran a tu bando yo que sé pues me he cansado de ser alienígena vamos a liarla o a los robots por lo menos a los robots tendría sentido poder hackearlos tú y en lugar de llevar un robot volador llevar un cem ahí y tú subió al cem super feliz cargador ampliado superior es útil a lo mejor para algún pesado y nadie ha subido de nivel y esto está chetismo o sea que bien los tropas han actuado de forma admirable comandante destruir esa instalación frenará el desarrollo del proyecto avatar de los alienígenas y nos dará tiempo para establecer el movimiento de la resistencia proye... proye... progreso de avatar reducido en uno nada más solamente en uno uff ah voluntad restaurada y aumentada oh guay y esta también pueden restaurarse nada más pero además le ha aumentado nada ha subido de nivel pero por lo menos la gente está flipada el personal tiene de investigación tiene dificultades para completar proyectos de investigación clave rápidamente reclutamiento científico de defensa bla 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 si vamos sobraos si vamos sobraos de investigaciones pero vamos a ver de verdad cuánto baja pero unos un poco ah si tengo que ir por los suministros y así con esta presión es con la que tendríamos que estar en el juego antes de que pasara la locura de dos más uno con uno puntito me vale pero esto faltará poco para que vuelvan a investigar más mierdas o sea que tenemos que ir para África Occidental pero ya mismo afortunadamente me queda para un contacto es lo bueno de haber puesto un robot en lo de las investigaciones pero uno estaba casi seguro de que iba a bajar dos puntos ahora vamos a ir toda la segunda mitad del juego prácticamente yo digo que hemos llegado al punto medio un poco menos del punto medio del juego hay una cosa más que tengo que hacer que es investigar un proyecto de los importantes y continuar con la historia por ese lado pero la última parte se puede hacer relativamente rápida y ahora gracias a haber extendido mi base infinito y más se podrá hacer debería dejar de perder tanto tiempo en el mapa del mundo sin realmente moverme a ninguna zona enseguida bueno vamos a la investigación puedo desarrollar la escopeta arrasadora pero primero no lo voy a hacer todavía y segundo necesito las armaduras aunque vayan a tardar un montón de tiempo ya he hecho las investigaciones importantes lo que necesito es coger una sí es lo curioso el juego este es bastante corto es bastante corto si tú lo haces corto si vas a liberar todo el mundo se hace bastante más largo pero en cuanto empiece a hacer las cosas que me dicen de la historia lo de desarrollarlo de hackear a la gente eso que te pones en el brazo ahí que parece la única herramienta del del Mass Effect de repente la historia empieza a avanzar porque hasta ahora la historia no ha avanzado nada la historia somos rebeldes que bien nos lo pasamos matando alienígenas y todo eso pero de historia no ha habido nada la historia de repente luego viene a atropellar a trompicones que dices y esto de donde ha salido pero voy a coger las armaduras cuanto antes y vamos a coger los suministros por amor de Dios pero me tengo que llevar pasta de esa misión o sea algo habremos robado de ahí digo yo